Así como haces tu combate normal, solamente si está, tienes más fuerza que él, no eres más ágil que él, síguelo, solamente no le pagues tan duro, póngalo, póngalo en la cabeza, respeta a subir las manos, eso, dale, échale, bien, eso, hazme que rechide una excepción, vamos a hacerlo, claro, cuidado, vamos chicos, ¿qué? ¿Qué? Muy bien chicos, saludos a Chelet ¿Quién es?